Esta mañana en la ciudad de Reynosa se registra una persecución a balazos, la cual terminó con un choque y con la detención de dos personas. Los hechos se iniciaron cerca de un centro comercial ubicado a un costado del puente Álvaro Obregón, mejor conocido como el Puente de la Muerte. Policías estatales observaron un vehículo en actitud sospechosa cuando circulaban por el boulevard Morelos, ordenándoles que detuvieran su marcha. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de la policía, oprimiendo mayor velocidad, hasta llegar a la colonia Antonio J. Bermúdez. Uno de los ocupantes que viajaba en el vehículo realizó diversas detonaciones en contra de los policías mismos que contestaron la agresión. En una curva del boulevard Antonio J. Bermúdez, esquina con la calle Paseo de los Cipres, se pacta contra un vehículo que se encontraba estacionado, bajándose de la unidad uno de ellos, tirando balazos y corriendo entre las calles. De inmediato se inició la persecución a pie, logrando detenerlo calles adelante, mientras que la segunda persona fue detenida en el interior de la unidad en la que huía. Versiones extraoficiales mencionaban de que uno de los detenidos se trata de un jefe de un grupo delincuencial. Sin embargo, esa versión no ha sido dada a conocer por las autoridades. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.